Eh, eh, la noche está encendida El ritmo no se apaga, vamos a disfrutar El sol ya se ha escondido y la luna se levantó Las estrellas nos invitan a perder la razón Tus ojos brillan fuerte, me llevan a un lugar Donde el tiempo no existe y solo queda bailar Baila, que la música no miente, siente el fuego, siente el ambiente Gira, que la noche es nuestra en esta pista Somos leyenda Somos leyenda Las luces se reflejan en tu piel, en tu sonrisa Cada paso es una historia, cada giro una caricia La gente nos rodea, pero no puedo ver Más allá de tus labios, que me llaman sin saber Baila, que la música no miente, siente el fuego, siente el ambiente Gira, que la noche es nuestra en esta pista Somos leyenda Somos leyenda Que el ritmo no apague, la pasión no se apague En este baile eterno, donde el amor es nuestro sueño Baila, que la música no miente, siente el fuego, siente el ambiente Gira, que la noche es nuestra en esta pista Somos leyenda La noche sigue encendida Y tú y yo seguimos bailando sin final En esta historia sin fin Las luces se reflejan en tu piel, en tu sonrisa Cada paso es una historia, cada giro una caricia Baila, que la música no miente, siente el fuego, siente el ambiente Gira, que la noche es nuestra en esta pista Somos leyenda Baila, que la música no miente Somos leyenda Gira, que la noche es nuestra en esta pista Somos leyenda